jesulín de ubrique se sentó anoche en mi casa es la tuya convertí nos borne y dio unas perlas bastante importantes así como buenos titulares como vais a oír en un audio a continuación en toda la entrevista apenas se nombró a belén esteban lo que si dio una pincelada y habló un poco sobre su hija que tiene con belén esteban sin nombrar la andrea janeiro pero sin entrar en profundidad lo que sí dijo es que iba a defender la privacidad de sus cuatro hijos en esos cuatro hijos también se refería a andrea janeiro la hija que tiene con belén esteban si yo sé que tú que nos conocemos un poco yo sé que tú estás cuidando mucho la privacidad de este niño totalmente la de la de él y la de los otros todos ya pero que refiero además además de una cosa fíjate precisamente tengo cuentas pendientes con esta casa lo que sí tengo muy claro muy claro es que voy a defender la capa y espada la la privacidad la privacidad total y absoluta de mis hijos de los cuatro no voy a cruzar ninguna línea que pueda perjudicar a mis hijos en cualquier aspecto y por supuesto sí tengo respetando sí y tengo muy claro que tengo que respetar la voluntad de mis hijos y esto lo voy a defender mientras mientras te lo estén respetando bueno y después el que no lo respete pues sí sí es curioso que no se haya con las como tal y como son las cosas hoy en día con las redes y demás que digo que es curioso que no se haya filtrado ni fotos nada ni ni nada porque además ha hecho un motizón en tu casa habrá habido la cantidad de gente que es raro digo porque a mí me ha dado pero desde que tú pones desde que tú pones una unas líneas y tú eres el primero que no las pasa las tiene que respetar todo el mundo y tu familia está de acuerdo en esto en esta sí 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 maria josé sí 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 nosotros mira yo tengo una cosa muy buena con mi mujer que todo lo hablamos todo lo hablamos lo bueno lo malo las decisiones que queramos tomar lo que opinamos como lo que podemos aconsejar mi mujer y yo somos uña y carne vamos vamos los dos a una que bien en todos los aspectos y en todas las circunstancias que nos veamos y la verdad es que nos ha ido bastante bien voy para 21 años que has llegado como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios dame un buen like en apoyo al canal y además activa la campanita para futuros vídeos y muchas gracias por estar ahí